Hola, hola, almitas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la posesión espiritual, de los síntomas, causas, de cómo se da y surge este problema y cómo identificarlo y solucionarlo. Vamos a comenzar por explicar brevemente qué es una posesión espiritual. Una posesión espiritual es toda energía, da igual si proviene de un ser de otro plano, de un espíritu o de una persona viva físicamente. Posesión espiritual significa que la energía de otro ser invade tu espacio. De esta manera, una vez que entendemos qué es la posesión espiritual y que puede provenir de diferentes dimensiones y de diferentes planos, lo siguiente que tenemos que entender es los diferentes tipos de posesiones que hay. Por lo tanto, tenemos posesiones de seres físicos, que es lo que se conoce como vampiros energéticos, cuando uno está cerca de otra persona y dice me ha robado la energía. Eso se debe a que ha habido una posesión espiritual, ha establecido una conexión energética contigo y ha absorbido la energía. Por lo tanto, estamos viendo que la posesión puede ser de una persona viva, física, encarnada. Otros tipos de posesiones que son las que más se entienden suelen ser posesiones espirituales y las más conocidas son por seres encarnados que han fallecido, es decir, los llamados desencarnados, los espíritus. Este tipo de posesión, en mi trabajo, por lo menos en las consultas, cuando lo veo, creo que es la más fácil de liberar y trascender. Es verdad que hay seres, espíritus desencarnados que pueden estar muy, muy apegados, pero por lo general, a no ser que haya un tema kármico, relacional, como suelen ser los ancestros, cuando suelen ser espíritus que no tienen nada que ver con el clan familiar, suele ser una de las cosas más fáciles de liberar a nivel de posesión. Y además es muy gratificante porque estás ayudando a otro ser, a un alma, a ir a la luz. Por lo tanto, es un trabajo muy bello y muy bonito. Otro tipo de posesiones que quizá no son tan rápidas de liberar o tan fáciles, pero bueno, igualmente hay que ver la belleza en todo ello y el amor, son las posesiones de seres multidimensionales como suelen ser las razas de oscuridad. Aquí, a diferencia de las posesiones espirituales normales, un ser encarnado que ha muerto y posee a alguien suele tener algo sin resolver que en el momento que se resuelve el ser quiere ir a la luz. En cambio, por ejemplo, cuando uno es poseído por estas razas oscuras, no es porque quieran o no quieran ir a la luz, simplemente su misión desde la oscuridad es relacionarse y crear y bajar la frecuencia. Por lo tanto, estos seres suelen pelear y tener más fuerza que un desencarnado porque el desencarnado tiene conciencia y estas razas oscuras, no digo que no las tengan, pero cuesta mucho más elevar su conciencia para que puedan comprender que también son luz y que también pueden elevarse a un nivel más elevado. Cuando trabajo con estas razas, con la posesión espiritual de oscuridad, siempre trabajo para elevar sus conciencias a un plano de luz para elevarlas y que recuerden que también tienen un dios interior de luz y que pueden elegir conectar con él. Esta es la mejor sanación para todos, desde el amor y el reconocimiento que somos uno en todos, tanto en la luz como en la oscuridad. Es verdad que cuanto más la posesión, más cantidad y más densa es la oscuridad, más se necesita el sanador una conciencia unificada, elevada para poder hacer este trabajo de una manera fácil y sin repercusiones para el propio sanador. Lo mismo podríamos hablar cuando hablamos, por ejemplo, de posesiones en relación a magias negras. Las magias negras podríamos decir que no tienen conciencia de luz como un desencarnado, sino que también trabajan para la oscuridad. De esta manera, también las magias negras, la posesión de magia negra, estaría en el pack de la posesión de la oscuridad máxima. Esto es como todo, para que una magia negra sea difícil eliminar, el mago negro que la ha realizado esta posesión ha de ser muy poderoso, porque si el sanador con conciencia de luz, imaginaros que yo voy a liberar una magia y mi conciencia es mayor que la del mago negro, la voy a liberar sin problemas. El problema es cuando el mago negro es muy poderoso o tuviera más conciencia que el sanador. Pero siempre que el sanador tiene más conciencia que la oscuridad, el sanador puede liberar la oscuridad. Yo creo que estoy especializada en liberar oscuridad. No es algo que haya elegido por voluntad, pero es algo que con mi proceso de oscuridad y mi misión de mi plan en esta encarnación está muy relacionada. Si alguien quiere conocer, por ejemplo, esta experiencia profunda, tengo un libro escrito, Camino a la luz, donde relato en mi despertar espiritual mis dos primeros años con la posesión de espiritual, o sea, la posesión de oscuridad. Por eso digo que tengo un máster, una especialización por mil en la oscuridad, porque lo tuve que vivir durante más de diez años y de hecho enfermé, estuve muy enferma, experimenté en mi propia piel con magia, con seres de oscuridad, con desencarnados. Estuve como diez años intensivos, intensivos, 24 horas teniendo ese tipo de experiencias que ya las tenía de pequeña, pero no lo sabía. Recuerdo que antes de mi despertar, de haber enfermado por el tema de la posesión espiritual, recuerdo que ya en la adolescencia había veces que me quedaba un año en la cama sin moverme porque tenía pesadez en el cuerpo y recuerdo que me miraban todos los médicos y nadie sabía que me sucedía. Claro, cuando ya me volví experta en el tema de la oscuridad y de la posesión, claro, entendí y pude comprender muchas cosas que nadie me había contado. Entonces, ¿cómo saber si tienes posesión espiritual? Podría hablar sobre la posesión largamente y profundamente porque el tema es muy profundo y no solo es tienes o no tienes. Aquí la cosa va más profunda. Pero como no quiero confundiros y quiero dar un mensaje sencillo para que os podáis quedar, para que te puedas quedar con una idea clara de lo que es la posesión, cómo ocurre, cómo identificarla y cómo solucionarla, no quiero entrar en profundidad porque ahí estaríamos en el curso de sanación o de canalización para hablar profundamente de esto. Y lo que quiero es simplemente que tengas una idea clara de si te identificas con esto. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿cómo identificarte si estás sufriendo de una posesión espiritual? Mira, uno de los principales síntomas que uno tiene cuando tiene una posesión de oscuridad podríamos decir que son varios. Uno es cansancio y agotamiento. Pero no solo es un cansancio y agotamiento porque hay mucha gente que se siente cansada y agotada y no tiene posesión. Entonces, ¿cómo se diferencia este agotamiento físico, por ejemplo, de la posesión? Pues mira, muy fácil. Un agotamiento es un agotamiento y listo. Pero una posesión espiritual es un agotamiento más, súmale a eso, en tu cuerpo, en alguna parte de ti, una pesadez, una presión. Esa presión o pesadez la puedes tener en el pecho que es una de las zonas más típicas y puede producir taquicardia o como pesadez al respirar. Otra de las zonas muy predilectas es la nuca porque ahí está la entrada del alma y es una zona donde los seres astrales también se cogen fácilmente. Otra de las zonas muy predilectas es el primer chakra porque el primer chakra representa el nacimiento, pero no el físico, el nacimiento de muchas existencias. También es una zona donde tiende a colocarse la posesión espiritual. Si tuviera que decir, describe dos cosas para describir si tengo posesión, te diría cansancio o pesadez, general más presión y pesadez en una zona determinada o cansancio más presión o presión general. ¿Vale? O cansancio general. Más a esto le puedes añadir que no siempre se cumple porque si, por ejemplo, tienes la posesión en el pecho vas a tener, se pueden tener dificultades al respirar o taquicardia, pero por ejemplo, otra zona que a veces, a veces, la posesión se coge es el sexto chakra y esto lo que produce es insomnio y pesadillas. ¿Ok? Y a veces escuchar como, como, como voces, como cositas, ¿vale? Como mensajes, como cruzados a nivel mental. Cuando eso sucede significa que la posesión está en el nivel mental. Creo que te ha quedado claro si puedes o no sufrir de posesión espiritual. Esta es una de las grandes enfermedades que no se conocen porque son invisibles al que no es clarividente y no están estudiadas, pero yo le llamo la gran enfermedad, la posesión espiritual. Reflexiona con todo esto que te he contado y antes de concluir quiero decirte y explicarte que otro de los grandes motivos, uno de los grandes motivos que provoca la posesión espiritual tiene que ver con esperar que se me acaba de cortar ahora, vale, tiene que ver la posesión espiritual con el origen y la causa, por ejemplo, contratos del alma, esa sería una, creencias fijas antes de encarnar, que como os digo, no voy a profundizar en esto, pero sí que quiero que tengáis una visión global y la otra parte es geopatías en el hogar, muchas personas me dicen es que a mí ya me han limpiado la casa de espíritus, no sirve eso para nada porque la causa no está corregida, por ejemplo, ¿por qué hay espíritus en el hogar? porque hay geopatías para corregir en la casa uno de los detonadores de la posesión espiritual es asegurarte que tu casa está libre de geopatías, ¿vale? entonces, si a mí me viene alguien, por ejemplo, a la consulta con posesión espiritual, lo primero que yo hago no es liberar lo que tiene, porque yo quiero saber la causa que origina la posesión espiritual para liberar la posesión que tiene en el presente, pero también corregir la causa ya sean contratos del alma o ya sea una geopatía que suele ser lo más común junto a contratos álmicos por lo tanto te dejo aquí tips suficientes para que desarrolles una claridad nítida y puedas saber de primera mano si sufres esta enfermedad que además en estos tiempos modernos del cambio de conciencia con el nuevo paradigma como la desintoxicación de memorias de oscuridad está acelerado muchas personas pueden sentir esto sin saber que lo están sufriendo como a mí me pasó tienes información muy profunda sobre todo esto en mi libro camino a la luz y si quieres que alguien te lo mire y te lo libere yo te recomiendo busca a un experto ya sea a mí o ya sea a alguien que conozcas de confianza pero recuerda que la causa es necesaria sanarla para poderte recuperar rápidamente espero de todo corazón que te haya ayudado ojalá ojalá de verdad a mí me hubieran contado todo esto cuando estuve tantísimos años en cama debido a las posesiones espirituales que nadie me contó ni me explicó espero de verdad de todo corazón ayudarte y espero que pongas todo esto en práctica tienes más información en mis canales sobre esta temática alma cristal punto es nos seguimos viendo espero haberte ayudado chao chao